Marcelino Serna fue un mexicano nacido el 26 de abril de 1896 en la ciudad de Chihuahua, proveniente de una familia pobre. En 1916, cuando tenía 20 años de edad, Serna decidió entrar a los Estados Unidos buscando un empleo y mejores condiciones de vida, cuando su país natal estaba sumido en el caos revolucionario. Se fue a Texas y como no sabía hablar siquiera inglés, encontró trabajos muy mal pagados. Pronto se encontró trabajando como mano de obra en una granja y en un campo de azúcar en Denver, Colorado. Mientras tanto, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Serna estaba con un grupo de hombres en Denver cuando fue apresado por oficiales federales. Ante la posibilidad de ser deportado, decidió ofrecerse como voluntario para servir en el ejército. Después de su entrenamiento básico, Serna fue enviado al continente europeo y se le asignó la compañía B-355 de infantería de la división 89. Cuando el ejército se dio cuenta de que era mexicano, le dijeron que tenía la posibilidad de volver, pero se negó y eligió quedarse con sus nuevos amigos. La unidad de Serna avanzó sobre Francia. Cuando su unidad llegó a un poblado, se encontró con una ametralladora alemana que mató a 12 soldados. Serna gateó hasta el flanco izquierdo de la ametralladora. Aunque su casco fue golpeado por balas dos veces, logró estar lo suficientemente cerca para arrojar cuatro granadas al nido de la ametralladora. Ocho alemanes se rindieron y el resto fue muerto. El 12 de septiembre de 1918, la unidad de Serna combatió en la región de Argon donde observaron a un francotirador alemán. Serna lo hirió con su rifle en Filth y lo siguió hasta una trinchera, a donde arrojó tres granadas, lo cual resultó en la muerte de 26 soldados enemigos y la captura de 24 prisioneros. Serna fue herido en ambas piernas por el fuego de un francotirador cuatro días antes de firmarse la paz. Durante su recuperación, el general Persin colocó sobre su pecho la cruz al servicio distinguido, la segunda decoración más alta de los Estados Unidos. Un oficial le dijo a Serna que no era elegible para la medalla de honor y que no hablaba lo suficiente el inglés para ser promovido. El supremo comandante de las tropas aliadas, Ferdinand Foch, premió a Serna con la cruz de guerra francesa por su valor. Falleció el 29 de febrero de 1992. Agradezco al suscriptor que me llevó a conocer esta historia. La historia de 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 la historia Amén.